Los bailes mestizos nañaritas se componen de zones con una marcada influencia indígena, tanto en la música como en la ejecución de sus pasos. Actualmente, solo personas de edad avanzada recuerdan aún cómo se interpretaban en las ferias, fiestas y bodas, por lo cual se ha logrado conseguir la información necesaria para recrearlos. Ejemplo de esto son los Bullets. El vestuario de la mujer nayarita consiste de Tocado de trenza base adornado con listón y flores Aretes Blusa de satín de cuello redondo con holanes en el cuello y la cintura Falda amplia con doble holán en la parte inferior Zapatos El hombre nayarita viste Paliacate al cuello Camisa de manta blanca Faja roja Calzón largo de manta Zapatos o botines Llevante Lo que no hay más Llevante El de Lo alto El de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!